Bajo el cielo, de es enero, junto al río, de rojo. Bueno, aquí están lo que todos ustedes estaban esperando. Llegan los saceros. Bienvenidos a Villa del Tresano. Buenas noches, vamos a pasar a bien, bienvenidos a todos. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. A ver, allá recono. Muy bien. Hagan palmas, yo sé lo que les digo. Las palmas, las palmas, las palmas. A ver ahí, en este lado. Muy bien, muy bien. ¡Abre un grito! Eso es. Palmas, las palmas. Muy bien, los celulares. ¡Qué lindo que se ve de acá! ¡Vámonos más! ¡Arriba, arriba, arriba! Enamorados, vivíamos los dos. Acostumbrados al frío y al calor. Me hacía sol, y a tu pelo bajo el sol. Bajo la luna, que te hacía sombra y yo. Para la que ella era monotón. Música y letras, y una misma canción. Pero jugando a su trompa y su amor. El mejor beso, y el mejor beso, que no siempre eres sol. ¡Cómo dice! Te juego lo que quieras, que volverás, por lejos que te vayas, regresarás. Te juego lo que quieras, y le sonrís, cariño y todo lo demás. Te juego lo que quieras, que no podrás borrarme de tu vida. Así nomás, te juego lo que quieras, y le sonrís, cariño y todo lo demás. Y sigue la palma, y sigue la palma, la palma, la palma. ¡Feliz año para todos! No me miles, no me provoques, tú bien sabes que yo te quiero desde antes. Que te casaras, con mi amigo, y ya ves lo que nos pasa. No me mires, no me provoques, él no se ve, yo fui de mí. Y no es justo traicionar a un buen amigo, aunque yo me muera por estar contigo. ¡Bueno! Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son mis labios, pero callos. Y ahora vienes a decirme, que con él te equivocaste y vas a amarme. Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son mis labios, pero callos. Tú no te animas a dejarlo, yo no quiero traicionarlo. Y sigue la palma, y sigue la palma, la palma, la palma. ¡Eso! ¿Por qué será? Mi niño es Rosario, me enamoro de quien no hay que enamorarse. ¡Eso! Mi corazón cuando compreso, me duele, saber que lo que quiero tiene dueño, y lucho, en contra de mis brosos sentimientos. Sé que me traiciono, sé que me traiciona la razón, sé que soy culpable y no lo niego. ¡Canto vos, novices! ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro que enamorarse siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de querido? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de querido? ¡Eso! Si se animan a bailar y si no, cantamos. ¡Palma, palma, palma! Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme este verso, déjame que... ¡Eso! ¡A dónde iré, no importa, no intentes detenerme, con tal sabe de sobra, que en vano fue quererte! ¡Con tal sabe de sobra, que en vano fue quererte! No creo en tus promesas, no me hagas juramento, ni bien tu bolo suelta, ya se lo llevo al viento, ni bien tu bolo suelta, ya se lo llevo al viento. Siempre de corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya, y que con ella muera, déjame que me vaya, y que con ella muera. ¡Aplauso para ustedes! ¡Bien, bien, bien, bien! Impresionante, y acá los escucho. Bien, muy bien gente, gracias, vamos a pasarlo bien. ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! Adentro Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana, no quiero estar mañana, no quiero estar mañana. Mi señor El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebilo de este engaño, probé las amarguras. Bebilo de este engaño, probé las amarguras. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores, si algo récord hiciste, también de tus amores. Siempre de corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya, y que con ella muera. Déjame que me vaya. Déjame que me vaya, y que con ella muera. ¡Eso! Muy bien con las bailarinas. Y están cantando muy bien, vamos a hacerle cantar a la gente, maestro. ¡Primerita! ¡Ya! No queremos escuchar. Tiempo, no sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. Y cantan, no sé si ya lo saben Y señor, no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor hablar ¡Ey! ¡No te he dicho! ¡Empenso! ¡Muerte! ¡Empenso! ¡Felicitaciones a todos, a todos, a todos! ¡Bien, bien, bien, bien! Adentro mi zamba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor ¡Eso! Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé No sé Me vení buscando Llorando, mi amor Llorando También olvidarme Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Cántelo que es! ¡Empenso! ¡Fuerte! Solo una pobre canción Que se ha vuelto por mi guitarra Y hace rato que te traía Mi zamba para olvidar ¡Aplausos para ustedes! ¡Sachero! ¡Sachero! Dedicado para nuestra amiga Julieta Una fiel trabajadora para Oscar Sena Producciones Muchas gracias, felicitaciones a todos Noche de emociones hay para todos los gustos Y vamos a continuar de esta manera ¡Nos acompañan! Como olvidarme de aquel día Quedaste en silencio Quedaste sin vida Un beso tení No sé si lo sentiste Una lágrima mía Quedó en tu mejilla Hablamos un rato Antes que partiera Dijiste te amo Como si no lo supiera Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Cuida a la iglesia En busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Despierto aconchado Y todo ha terminado Siento el perfume De la tristeza Que me acompaña Hoy con docencia No puedo olvidarte No voy a olvidarte Te dije al oído Y es una promesa Hablamos un rato Hablamos un rato Antes que partieras Dijiste te amo Como si no lo supieras Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Despierto angustiado Y todo ha terminado Despierto angustiado Y todo ha terminado Y todo ha terminado Y todo ha terminado Televisión pública Vamos a estar en el escenario mayor De Jesús María Recordando este momento Tan maravilloso Que estamos pasando aquí Por primera vez En este hermoso festival Gracias al amigo Gabriel Gaiten Por todas las atenciones A toda la comisión Organizadora De este hermoso festival Para todos ustedes Para todos los niños Que han venido hoy Este estrellita Dile a mi madre Preparando los celulares Preparando los celulares Vamos a grabar Y vamos a hacerle Un saludo muy especial Para todos los fanáticos De los hacheros Que están a través De nuestra página social A ver las manitos Saludando a todo el país Yo estuve con los hacheros En la edición número En el año 2020 Con los hacheros En la edición Del Festival Nacional del Folclore En el agua Contamos juntos De esta manera Vamos Que grito Villa Rosario Quiero pedir de estrellita Y la besa a mi madre Dile que le quiero Dile que también la extraño Que todito los días Invade mis recuerdos Dile que extraño Sus abrazos Y sostiene mirada Y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Cuando el frío hay adentro Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores Conellidos en mi vida Ahora que ya no está Ya no lo será igual Yo te pido a vos mamá Que ilumines mi camino Día a día Les ayuden Cándalos de suelo Día a día Estrellita mía Quiero pedirte estrellita Si la besa mi madre Dile que la quiero Dile que también la extraño Y que todito los días Dile que extraño Sus abrazos Y su tierna mirada Y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Cuando el frío hay adentro Nunca nada me faltó Y ahora te faltas tú Yo te pido perdón Por los errores Conellidos en mi vida Ahora que ya no está Ya nada será igual Yo te pido a vos mamá Que ilumines mi camino Día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día Seguramente hoy Faltan mamás Que no estarán aquí Acompañándonos Así como La mamá de los De los tres hermanos Diego Fabián Y quien les habla Walter Que hace 37 años Perdimos a mamá Pero seguramente Estarán en nuestros corazones Como el de ustedes Y el que la tiene Que la cuide Que la cuide Porque es un tesoro Es un tesoro muy grande Tener a su mamá Yo sé porque se los digo Estrellita mía Muchas gracias Muchas gracias Sería un regalo muy lindo De parte de todos los que están aquí A ver Cantamos el estribillo con la gente Cantan ustedes en realidad Dice Nunca nada me faltó Fuerte Y ahora Yo te pido perdón Fuerte, fuerte Ahora que ya no está Yo te pido a vos mamá Que ilumines mi camino día a día Y dice el mío Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día Seguramente Seguramente En sus casas deben tener ¿Viste esas pantallas? No sé cómo le llaman Semejante a cosas que tienen ahí En las parrillas No sé por ahí Y ponen en YouTube Y ponen la estrellita Por los sacheros Y así hemos llegado A cada uno de los hogares Nosotros les estamos agradecidos Por este recibimiento Para nosotros Y así vamos De escenario en escenario En el país Recorriendo nuestro hermoso país Pero lo más importante Gracias a mi mami Gracias a las mamis De ustedes también Estrellita mía Sí, señor Muchas gracias Dios los bendiga Tenemos señores músicos Que nos acompañan En todo el país Mañana vamos a estar En el Festival Nacional del Dátil En Patquía La Rioja Y por supuesto El martes A las 00 Ahora vamos a estar subiendo Allí en Jesús María Lo vamos a recibir A Jorge Castro Híncha de River Catamarqueño Apláudanlo Que es bueno el chango Apláudanlo Yo sé lo que les digo Se presenta Jorge Castro Con lo que usted quiera Maestro ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge Castro Que se escucha un fuerte Zampunkain ¡Eso hay fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujando en la laguna, cantando en la laguna, aprendiendo a que rachar, a sanar y a cantar, en mil versos y lejanos, con el que le lo van a ver. ¡Sapucay, sapucay! Quiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, educando mi pasado, y yo jamás te olvidaré. Por el sol y el gran oye, mi recuerdo más sincero, vamos a expresar tequilo, hasta que te vuelvo a ver. Música El amor de una mujer Por eso le ganó ayer El recuerdo más sincero A vos de pensar te quiero Hasta que te vuelvo a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco sí Donde pase mi niñez Aplausos para los bailarines ¿La están pasando bien? Muy bien, a ver Ritmo de Chacarera, maestro Palma, la palma, la palma La palma, la palma Todo el mundo hace una palma Adentro Canto más todo Canto correr Si yo estaba donde nací Lo que buscaba ponía Es solo la mister que no se golpe ni verte Solo se da cuando en el pecho se siente Es algo que se alucinó a los árboles que sirva y nada más Así es como se da en la mitad mi paisano Sus manos son cancachimates cebados Y dentro de la mitad En su rancho perfumado La vida me ha apretado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Y en su rancho se cae nomás En mi hueso a fin y sal Amo en mi, solo natal Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Palma, la palma, la palma, la palma Adentro Cuando chacarero comienzo a cantar Cuán ha de ser, cuán ha de ser Mira chacarero del rancho señor Claro que sí, claro que sí Dentro de mi rancho Y colgado un arcón Tengo un violín, tengo un violín La robo negra, con el negro y el pistón Hecho por mí, hecho por mí ¡Cacho! Algo medio chico, mi rancho Tal vez para los dos, para los dos Uno mejor, uno mejor Mi, dos Y la chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí fue Cuento el carretero Palma, la palma, la palma, la palma Adentro Adentro Si pasa por mi provincia Con tu familia Viajero Verá que linda es el río Desde el puente Carretero Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me esperó ¡Baila más! ¡Baila más! Y cosas en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Para que nunca te olvides Aroba San Diego Manda ¡Aplauso para los bailarines! A ver, ya que están ahí los bailarines Yo quiero presentar al violinista, maestro Algo bien picante para la gente José Valdés Catamarqueño Hinchas de River, maestro Palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Ahí estamos, José Valdés ¿La están pasando bien? Habían sido bravos para las patas Tenemos un riojano en el teclado A ver, algo bien riojano ¡Baila más! ¡Se vienen los carnavales! Hacen menos cantar a este chango un poquito, por favor Venga, venga, Gabriel Venga, venga, venga Venga, venga, Gabriel Vamos a hacer una excepción Porque, bueno, imagínense que eso es lo que... No, 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 no Usted va a hacer lo que nosotros le digamos ¡Los aplausos! Para Gabriel Peralta, escuchen esta voz particular del chango Lo que quiera, chango, vamos Hoy soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes hoy En el laberinto de mi alma Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Punto valor Muero de amor Y no puedo decirme nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Punto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada ¡Falma, falma, falma, falma! ¡Falma, falma, falma! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué lindo! ¡Cómo que haga la chico! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buenas más! ¡Niche! Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Punto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada ¡Falma, falma, falma, falma! Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Punto valor Muero de amor Y no puedo decirte nada ¡Falma, falma, falma, falma! ¡Los aplausos! Nos vamos Bueno, hay una canción Que nos ha abierto las puertas En todos los festivales Del país Que ha sido uno de los caballitos De batalla Saludamos A todos los medios presentes Que están llevando Estas imágenes Que estamos viviendo Y sonido A todos los hogares Aquellas personas Que no han podido venir Y en realidad señora Esto que está con las manitas ahí ¡Falma, falma! ¡Falma, falma! ¡Sí, sí, 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 sí! Me visita de noche en mis sueños ¡Falma, falma, 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 falma! Pero no puedo hablar Por los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzó a entender Tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu rima Dicen que en el cielo Una peli no existe la tristeza Y dicen ¿Quién somos si miro las estrellas? ¿Quién somos si miro las estrellas? ¡Que se escuche el grito de todos los presentes! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! Déjame que me quente en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele A hojas secas Y es más duro el invierno Con tu ausencia Llévame un solo instante A tu presencia, mamá Que tu ausencia me duele Intensidad ¿Quién hubiera pensado Que te fuera Cuando tu vida Cuando tu vida emploró Era una fiesta A ver, vamos a levantar Palmas, 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 palmas Todo el mundo haciendo palmas, vamos Palmas, palmas Sabes que te daño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 Muchas gracias Rapilletes de canciones que hemos grabado A lo largo de estos 26 años Con 14 trabajos discográficos Está saliendo uno Dentro de muy poquito Pero ya lo pueden encontrar En nuestra página Los Sacheros Donde lo hemos titulado Homenaje al cielo Un disco muy especial Pero un disco anterior Habíamos grabado esta canción Que dice Sacheros Y con esto vamos a hacer Un poquito de lío Sacheros No te creas Tan importante Palmas, palmas, palmas Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según te ando rotando Y que te ruego Vaya que imaginación no la resulta No te confundas Y uno camino para atrás Y uno que engrejo Ya te conozco Y sé que no vale ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo ¡Covice! No te creas tan importante No te pienso todo el día Como antes Me cerraron las heridas Por el alcohol Y borracho Volvería a buscarte Porque ya no siento amor ¡Cantamos todos, dice! No te creas tan importante Estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te traigo Pues sin ti Estoy mejor No andé diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo Por favor ¡Las palmas, las 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 palmas, ¡Eso! Te dejo claro Que si te encuentro por la calle Coincidencia Coincidencia No te saludo y esto es lo que te duele Y de persona como tú Y dejo ¡Cantamos todos, dice! ¡Cantamos todos, dice! No te creas tan importante Soy feliz Soy feliz No tengo tiempo para odiarte Yo no te extraño Me sintiendo Y mejor No andé diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ahí te encargo por favor ¡Cuidado! ¡Vor! ¡Aplausos para ustedes! Muchísimas gracias En este camino de la música no siempre se puede llegar nadie nos asegura que vamos a llegar a destino hace tres años nos encontrábamos en San Agasta provincia de La Rioja, camino a Fiambalá después de un show y aquella camioneta con vueltas interminables Dios y la Virgencita del Valle hoy nos permite y nos da una nueva oportunidad de seguir junto a los hermanos frías, junto a nuestros queridos músicos y se nos ocurrió grabar esta obra maravillosa que con esta atención que ustedes tienen para este escenario queremos que la escuchen queremos que la reciban en la voz líder de Los Hacheros los aplausos para Walter Frías en algo hay que creer porque siempre nos ha pasado cosas y decimos Dios ayúdame Virgencita ayúdame sana expedito ayúdame dame las fuerzas para poder seguir aguantando lo que ha pasado lo que estoy pasando pero siempre hay que ser agradecidos porque todos los días hay que agradecerle a Dios por darnos un nuevo día para vivir es algo muy importante porque los nuestros nos necesitan y nosotros necesitamos a los nuestros siempre comúnmente les digo cuando están chupeteando en algún festival por ahí salgan así como han venido cuando han tenido tiempo para venir a verme a mí en el festival así tienen tiempo para volver después a la casa y sin hacer desmanes sin andar chocando a nadie porque nadie los apure si llegamos a las nueve de la noche a las nueve de la mañana bueno y bueno sarna con gusto no pica hay que hacer las cosas bien respetar al peatón respetar al que va manejando por ahí el imprudente es el otro pero nosotros no hagamos eso de querer pasarlo o algo vayamos tranquilos y nadie nadie nos está apurando o sea el destino que Dios nos da que sea de él no nuestro por una involuntaria estupidez que podamos llegar a cometer pero como dije invóquense en Dios que es todopoderoso nosotros siempre nos encomendamos en la Virgen en la Virgen del Valle que ella nos acompaña está en la combi con nosotros y nos lleva y nos trae a casa de vuelta Virgencita del Valle yo no sé rezar no quiero ser flojo ni quiero quejarme ni quiero llorar yo vengo del cerro tan buena aventura me ha seguido mi perro al tranco y la mula dale y dale a andar por esa quebrada por dentro del río sufriendo la helada temblando de frío y sin descansar y hoy bajao del cerro palao del poblao y hasta ti no gasta hambriento y agasta y podio llegar mi buena collita mucho me ha encargado ándate tatita que la Virgencita te haya acompañado ándate y decile que yo estoy enferma que ni lluvio ni hierba ni saumo ni friega que me han podio curar pero eso no es nada porque porque yo soy fuerte y puedo aguantar y si el mal se agrava mucho hay de rezar andate tatita marchando ligero llegaste cerquita juntito a la Virgen allá en la ciudad mirar a los ojos pedir el milagro rogarle con fe que ella que ella que es tan buena te lo hay conceder y aquí estoy mamita en tu catedral desde allá del cerro me ha seguido mi perro pa' ayudarme a hablar y aquí está el encargo de mi pobre colla tal vez ahora me oiga que te estoy rogando hacelo sanar virgen morenita al pie de tu altar te traigo te traigo amiguito muy atrasadito con su enfermedad con él en mis brazos te vengo a rogar mamita salvalo que aunque yo soy malo nunca hay de olvidar sabí virgencita que yo a mi hijo pensaba hacerlo estudiar que no salga el tata que ni sabe hablar yo pensaba hacerlo seguí pa' doctor doctor pa' los pobres que alivie dolores que sepa curar pero a mi se me hace que mis pobres sueños no se cumplirán pues si sigue enfermo como va a estudiar si el pobre está malo y se va a no amar mamita míralo ya ni abre los ojos y me va a dejar virgencita del valle yo no sé rezar virgen morenita son la reina del lugar virgencita del valle yo no sé rezar virgen morenita son la reina del lugar los aplausos para Walter Frías muchas gracias les vamos a presentar una canción nueva de este nuevo disco se titula sueño perfecto para todos ustedes y comienza de esta manera hoy desperté muy contento tome un sueño perfecto soñé que estabas tú yo te contaba mi vida de mis hijos, mi casa mis hermanos y de ti tú me dices que me extrañas que alivie Dios te cuida y que rizan por mí ay mi madre querida que hermoso que hermoso que fue verte hoy despierto feliz sé que solo fue un sueño y siento aquí en el pecho tu presencia mamá quien no habrá tenido quien no habrá tenido un sueño así despierto y mis ojos le alivian por mí te agradezco madre por venir aquí por ver a mis sueños y pensar en mí despierto llorando de felicidad te agradezco madre mía me viniste a visitar me aferro a tus manos pero debes irte te espero en mis sueños querida mamá me dices que me extrañas que alivie Dios te cuida y que rizan por mí ay mi madre querida que hermoso que fue verte hoy despierto feliz sé que solo fue un sueño pero siento aquí en el pecho tu presencia mamá quien no habrá tenido un sueño así despierto y mis ojos le alivian por ti te agradezco madre por venir aquí por ver a mis sueños y pensar en mí y quien no habrá tenido un sueño así despierto y mis ojos lagrimian por ti me agradezco madre me agradezco madre por venir aquí por velar mis sueños y pensar en mí por pensar en mí por pensar en mí por pensar en mí bueno 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 llegó el momento que todos ustedes estaban esperando nos vamos a la bosta para allá bueno primero al hotel después por ahí agradecidos infinitamente porque no hay otra cosa que decir cuando uno llega como nuevo digamos un nuevo grupo esto es tonto vamos a verlo a ver total total es gratis encima de la entrada y se dan cuenta por ahí que algún temita les ha gustado los han sentido y nosotros y nosotros queremos irnos con un tema que ustedes elijan para despedirnos cual quiere vamos a preguntar vamos a preguntar vamos a preguntar a ver primer tema maestro este palmas 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 Tema número uno, vamos con el número dos, maestro. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos ejes, debajo de esas dos ejes, qué bonitos ojos tienes. Ahí no más, Diego, ahí no más, ahí no más. A ver, dice Fabián, porque también canta, es lindo nomás, se hace lindo delante de todos, pero canta también, ¿eh? ¡Besos! 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 Quizás con él te ha de comparar Yo creo ser mejor, muy diferente y nada más Y te vas, te vas dicen los hacheros pero los dejamos ir Los dejamos ir, te vas dicen ellos A ver que dice el público, a ver que dice la platea Escuchen, escuchen, escuchen eso, escuchen, a ver A ver, a ver, escuchamos Una más le pedimos, arriba ese aplauso Los hacheros en la noche del pueblo en Villa del Rosario Muchísimas gracias Dios los bendiga, un 2020 excelente para todos ustedes Exitoso, con mucha salud Vamos a dejarlo en pedacito de esta canción Y luego sí, nos vamos a ir bien al río maestro Gracias, gracias a todos por hacer un éxito este festival ¡Vamos! Vamos a sacar el sonido ¡Un grita bien fuerte! ¡Gracias Emiliano! Quiero pedirte estrellita Y la besé mi madre Dile que estrellita Dile que estrellita Que todito los días invadé mis recuerdos Dile que estrellita sus abrazos Que de mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa Me encuentro vacío Y la defriré adentro El veto Y el chucho Trompeta Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores Conectitos en mi vida Ahora que ya no estás, ya no, ya será igual Yo te pido a vos mamás, mi lujo es mi camino día a día Dímite Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Día a día Estrellita mía ¡Adiós! ¡Un abrazo de un poquito de lío! ¡Diódame la amiga! ¡Muchas gracias! ¡Aplauso para ustedes! ¡Sí, sí, sí! Porque vos se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Un, dos, tres, va! ¡Eso! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y hace olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no te daré Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque, amor, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Es fácil, ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Es fácil, ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Sigue, sigue, sigue Por amor ¡Ey! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Así se disfruta! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y hace olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no te daré Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque, amor, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Es fácil, ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Es fácil, ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Ey! Amor Palmas, 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 palmas Si, sabe que ya llevo un reto mirándote Tengo que bailar contigo Que tu mirar contigo Muéstrame el camino Que yo Y yo me voy a pedir Y una vez más Palmas, 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 palmas ¡A la próxima! 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 Se llevaron el aplauso de todo Villa del Rosario y de las personas que hay de otras localidades también acompañándonos y de otras provincias también. Por primera vez en nuestra Villa del Rosario, en nuestro festival y no se guardaron nada, eh. Nada se guardaron los chicos. Excelente la presentación. Bajo el cielo de este enero, junto al río, te robé. En un beso, en un beso todas las canciones de voces cantando. Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado, que alumbró con un ramo de estrellas a Villa del Rosario. Y ese ángel enamorado, vivirá en esta canción. Bajo el cielo, bajo el cielo de ese enero, junto al río, te robé. En un beso, en un beso todas las canciones de voces cantando. Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado, que alumbró entre magnón las estrellas a Villa del Rosario. La Villa del Rosario.